Vean nada más No hombre, estos tamales se ven que están bien ricos Vamos a hacer unos ricos tamales de pollo La pechuga Vamos a hacer unos ricos tamales de pollo Ahorita vamos a empezar a meternos a la cocina Y pues ya ahí estamos a empezar a hacerlos Así que déjenos un comentario de dónde nos ven Nosotros nos encontramos en el estado de Guerrero La región de Tierra Caliente Mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a echar los tamales a la olla! ¿Ya lo que vayas haciendo en este rojo? ¡Ajá! ¡Está caliente! ¡Con la pizza! ¡Gracias! ¡Ah, no hay que más! Ahorita ya no está condenante, ya le aplacé. ¡Ah! ¿Dónde se ve menos? Este se ve menos que está saliendo. ¡Oh! ¡Está caliente! Ahora sí, vamos a esperar a que estén los tamales. Bien, pues vamos a ver los tamales, a ver si ya están. Y yo creo que ya han de estar, ¿no? Ya tiene como... Sí, ya tiene como unos quince minutos. Vamos a ver si ya están, ¿eh? O les falta. Vean nada más. Vamos a partirlo. Está bien caliente porque es el primero que estamos sacando, vean. ¡Nombre! Estos tamales se ven que están bien ricos, vean nomás. Pues así nos quedaron nuestros tamales. ¡Ah! Estos más que están bien calientes. Me voy a comarlas prontís. Mmmmm... También sabrosísimos, sabrosísimos. ¡A mano! ¡Quedaron bien buenos! Bien ricos. Sabrosos. muy bien, vean, por acá como nos quedó poquito chile yo le voy a echar arriba porque así me gusta para seguir disfrutando este rico tamal y pues vean, que sabrosos nos quedaron nuestros tamales, así que están invitados que se vengan, déjenos un comentario, a donde le enviamos un tamalito como este y pues ya nos dejamos un comentario, nosotros lo enviamos y cuantos, se los vamos a dar baratos pues a 20 pesos cada tamal 20 pesos cada tamal, así que buen provechito comparte porque si no, no te envío ni un tamalito